Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende es para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que patee sin significante La vida es rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa' elegirte con un abanico Yo no tengo que darte mi peso, pero así puedo darte mi peso No hay parte de un poquito que es la vida de donde hay que hacer Y que te apante, que así se necesita la playa Aunque es lo que yo te he hecho, es lo que no es tuyo Y que te apante, que así se necesita la vida de donde hay que hacer Y que te apante, que así se necesita la vida de donde hay que hacer No soy tuco, pero estoy cayendo desde mi� maneira Yo no tengo que darte mi peso, pero así puedo darte mi peso No es lo que yo tengo que darte. Y que te apante, que así se necesita la vida de donde hay que hacer Yo no tengo que dadar el rito Pero así puedo darte mi peso Un aplauso para la alianza general que entonces Un aplauso para la alianza general que entonces